... ...apoderados exigen la salida de la directora de la escuela Pedro Pablo Lemetro. Acusan que no actuó debidamente ante denuncia de ocasiones contra un alumno. El intendente pidió permiso sin goce de sueldo para ausentarse durante dos semanas del cargo. Detuvieron a un dominicano cuando ingresaba a Punta Lera con más de un kilo y medio de marihuana... ...abosada a su cuerpo. ...y dos lesionados con accidentes que provocó una conductora en aparente estado de ebriedad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAAT en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. Desde Carrera Pinto 654, Estudio Central y ITV Patagonia, las noticias regionales. Gracias por estar allí. Se lo adelanté, recero más a los titulares, padres y apoderados de la escuela Pedro Pablo Lemetro, que queda arriba en calle Lovejero. Están pidiendo la salida de la actual directora. Dice que no actuó de buena manera cuando hubo una denuncia por supuestas tocaciones que habría afectado a una estudiante. Estas son imágenes que una apoderada difundió de la manifestación que unos 70 padres realizaron frente a la escuela Pedro Pablo Lemetro. Denuncian irregularidades en el establecimiento que no habrían sido manejadas de buena forma por parte de la directora. Mira, principalmente estamos pidiendo mayor seguridad, que vuelva el exdirector, ya que la directora nueva la mayoría no la conoce, no nos han dado las soluciones que necesitamos, no nos han dado la confianza que nosotros como padres necesitamos al momento de entregar a nuestros hijos en el colegio. Y eso, más inspectores, han pasado muchas situaciones que de verdad no tienen muy mal. Los apoderados cuestionan la seguridad en la escuela debido a un episodio cuando se perdió un alumno con síndrome de Asperger. Lo más grave es la denuncia de una apoderada por supuestas tocaciones que habría sufrido su hija a manos de dos alumnos de séptimo básico. Aseguran que la dirección no siguió el protocolo para esos casos. El caso que todo el mundo ya lo está viendo que fue el abuso de la niña de séptimo básico con sus mismos compañeros. Las últimas situaciones de tocaciones que pasó esto fue en el mismo pasillo donde hay niños de primero básico, de kinder, de pre-kinder, muchos niños. Entonces, ¿qué está pasando con los inspectores? ¿Qué pasa? Se nos perdió un niño que sufre Asperger. Entonces, salió del colegio hasta el parque María Betty caminando solo un niño de 11 años. Llegó hasta Río de los Ciervos donde era su domicilio. La directora cuestionada asegura que los problemas planteados fueron resueltos y que esperan poder reunirse para poder zanjar las dudas. Nosotros, todos los directores, sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos frente a este tipo de temas y uno tiene que realizar las denuncias desde el minuto que lo sabe. Y acá estamos dentro de los marcos legales y nosotros como establecimiento tenemos toda la disposición de hacer las cosas bien. Los apoderados se presentaron con su reclamo en la sesión del Consejo Comunal. Desde la Alcaldía responsabilizaron a los concejales de incentivar esta medida de presión. El video de una reunión donde se discutía la denuncia lo demostraría. Eso, ahora no. Yo creo que la alcaldía es que vayan a interrumpir la sesión de consejo. Eso es horrible para... y ya han ido. Fue la pancilla con todo y fueron como 30, 40. Los apoderados exigen la salida de Susana Barrientos y el retorno del antiguo director. Bueno, siguen enviándonos imágenes los testigos de ITV, lo que agradecemos también, por cierto. En otro ámbito de la información, se lo avalanté recién los titulares, el intendente Cristian Matos Ovillán solicitó dos semanas sin goce de sueldo. Esto a partir del próximo miércoles. ¿Llama la atención lo anterior dado que asumió hace poco más de un mes? Solo han pasado 40 días desde que asumió el gobierno de Sebastián Piñera y con ello la llegada de Cristian Matos Ovillán a la intendencia de Magallanes. Por eso no dejó de llamar la atención la solicitud de la primera autoridad regional para ausentarse del cargo por dos semanas. El intendente confirmó que pidió permiso sin goce de sueldo por razones familiares y una planificación previa a su llegada al gobierno. No estoy solicitando vacaciones, yo tengo un compromiso familiar desde el mes de octubre del año pasado y en realidad salgo unos días sin goce de sueldo para poder cumplir con ese compromiso familiar que es con uno de mis hijos. Matos Ovillán explica que esta situación era conocida por el ministerio del interior antes de su nombramiento como intendente de Magallanes y que se ausentará temporalmente dejando la casa ordenada. Nos hemos esforzado por hacer las cosas bien, hemos tenido días intensos en este un poco más de mes desde que asumimos. Va a quedar todo funcionando, con todas las seremías funcionando y con ya puestos los nombres en Santiago para todos los jefes de servicio, así que todo viera caminar de buena forma. El intendente hará uso de las dos semanas de permiso a contar del miércoles. En su ausencia lo va a subrogar el gobernador de Magallanes, Nicolás Kogler. En el ámbito policial, una perrita de investigaciones detectó a un hombre en la soledad dominicana que traía en una faja, abosaba al abdomen, más de un kilo y medio de marihuana. Tenía órdenes pendientes de detención por parte de la policía internacional. Bueno, esa es la próxima nota que vamos a entregar en algunos minutos. Nos vamos a separar, vamos a adelantar la tanda publicitaria en este horario para después seguir informando. Yo sé que usted me comprenda. Y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Abril espectacular en Dreams. Este jueves 19. No te pierdas el tributo a J-Lo. Un espectacular show con los grandes éxitos de esta sensual artista de origen puertorriqueño. El viernes 20, tú que eres amante de los bailes de salón, te invitamos a vivir una velada con un show de tango a cargo de Esquina Carlos Gardel. El sábado 21, tributo a Soda Stereo con Prófugos. Evocando lo mejor del conjunto de pop rock argentino. Eventos a contar de las 23 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Soda Stereo con Prófugos. Respalde y garantiza. Recasur Terco Center. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes. Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero. Ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas. Generadores de energía desde 22 KVA junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacúnate por ti. Vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en salud. Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Inscribe tu perro para que acceda en forma gratuita a la implantación de microchip. Uno de los requisitos fundamentales que exige el Registro Nacional de Mascotas. Inscripciones al teléfono 612200502, al correo electrónico veterinario.e-puntarenas.cl o en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato, ubicadas en calle José Menéndez, 1129 de 9 a 12.30 horas. La Municipalidad de Punta Arenas por una tenencia responsable de mascotas. La Municipalidad de Punta Arenas por una de las 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 de las. ¡Suscríbete al canal! Ya, ahora sí estamos en condiciones de seguir informando. Le voy a presentar la misma nota, pero de otra manera para no repetirme. A ver, Wanda se llama la perrita de la policía civil que detectó la presencia de marihuana junto a un dominicano que llegó al aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, trajo a su abdomen un kilo y medio de la droga. Wanda es el nombre del camp policial que detectó el ingreso de un kilo con 630 gramos de marihuana en el aeropuerto de Punta Arenas. La droga iba oculta en el abdomen de un ciudadano de República Dominicana que venía llegando desde Santiago en un vuelo comercial de madrugada. El olfato de esta perrita fue concluyente para frustrar el ingreso del alucinógeno, el que fue avaluado en más de 23 millones de pesos. Nuestros guías caninos y nuestros ejemplares detectaron una alerta hacia uno, a un pasajero y en virtud de eso se procedió a su control y espontáneamente esta persona manifestó que traía consigo droga. En audiencia de formalización del detenido, el juez prohibió divulgar el nombre y el rostro del ciudadano extranjero. El imputado aparece en un listado que creó la Interpol con los 18 dominicanos más buscados en el mundo. Muchos de ellos están relacionados con delitos de narcotráfico, asesinato y falsificación de dinero. Ahora, lo que se pudo establecer dentro de la investigación es que este ciudadano extranjero de la República Dominicana registra antecedentes y es requerido por la República Dominicana por el delito de trata de personas del año 2016 y asimismo en el país de Perú por el delito de tráfico ilícito de droga del año 2017. Además, ingresó en forma clandestina a Chile a fines del año pasado por las inmediaciones del sector de Colchane. La droga incautada equivale a 2.300 dosis. El imputado de iniciales MJS de 51 años fue enviado por el tribunal a prisión preventiva. Sí, bueno, era el Constitulado del Ministerio Público. Una vez realizada la audiencia de control de detención, se formalizó investigación por el delito de tráfico ilícito de droga del artículo 3º de la ley 20.000 y posteriormente se pidió como medida cautelar la prisión preventiva. Este caso lleva a preguntar cómo pudo salir del aeropuerto de Santiago esta cantidad de droga sin ser detectada. Se explicó que las fiscalizaciones aleatorias se hacen solo en vuelos internacionales. Y de acuerdo a un estudio que encargó la Sociedad Administradora de la Zona Franca, rentas inmobiliarias, en este recinto, más del 50% de las personas que trabajan allí son mujeres. El informe indica que en la Zona Franca trabajan 2.024 personas. De esa fuerza laboral, 1.730 tienen contrato por jornada completa, es decir, el 85% del total. Eso da cuenta de que además es un empleador de permanencia en el tiempo. Hablamos de que en ese aspecto es un empleador de calidad. El Ejecutivo dice que con estas cifras, la Zona Franca en su conjunto se cuenta entre los principales empleadores de la región. Resalta además la proporción del empleo femenino. Y además nos encontramos con que el 51,5% de la gente que se emplea dentro de la Zona Franca son mujeres. Por lo tanto está claro que en el comercio el desempeño de la mujer es importante. En el caso de extranjeros, las cifras arrojan que un 3,5% de la dotación total es foránea, es decir, unas 70 personas. El Ejecutivo destacó el crecimiento del recinto comercial después de los acuerdos con el gobierno regional que despejaron las trabas para las inversiones. Con más locales, dice, hay más y mejores empleos. Y otra vez un accidente en Costanera al llegar a José Velastegui. Esta vez una conductora en aparente estado de ebriedad provocó este accidente pasada las 17 horas. Ambos conductores vieron ser trasladados al hospital clínico Lautaro Navarro. En estas condiciones quedaron estos vehículos tras chocar en la avenida Costanera con José Velastegui. La mujer de este jeep habría intentado atravesar la avenida circulando de Cerro a Playa, no advirtiendo el paso de una camioneta que circulaba de norte a sur por la principal arteria. Hasta el lugar y por la gravedad del accidente debió concurrir en primera instancia personal del SAMU, quienes partieron con las primeras maniobras prehospitalarias en la mujer. En estos momentos se trabajó en conjunto con bomberos para la extricación de una persona femenina, aproximadamente 55 años por una colisión de mediana alta energía, se encontraría atrapada al interior del habitáculo. Así que en estos momentos se encuentran en control listas carabineros y bomberos también trabajando en el lugar de la emergencia. Según la versión de carabineros, la mujer presentaba hábito alcohólico, por lo que se presume que conducía bajo la influencia del alcohol. A la emergencia también fue necesario el trabajo de voluntarios de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos. Bueno, el trabajo a la llegada de la unidad, el personal de SAMU ya se encontraba en el lugar realizando las maniobras prehospitalarias. Por la condición de deformación del vehículo fue necesario el uso de herramientas hidráulicas para la liberación de la conductora del móvil, la cual se encontraba aprisionada y por lo cual fue necesario extraer la puerta para poderse coordinarla y posteriormente... El personal de carabineros reunió los antecedentes del accidente para ser incorporados en la carpeta del Ministerio Público. Y a su regreso de las vacaciones, el alcalde Claudio Orradón Jiménez enfrentó las críticas que durante la semana efectuaron cuatro concejales sobre la gestión de la corporación municipal. El déficit de 14 mil millones de pesos y la sentencia reciente de un tribunal, que aumenta esa cifra a 18 mil millones, fueron la base de las críticas que en la semana hicieron cuatro concejales contra el alcalde de Punta Arena. Los ediles responsabilizan directamente al jefe comunal de la debacle económica de la corporación municipal y el riesgo de que se quede sin recursos. Pero al alcalde estas críticas no le hacen mella. Aquí estamos trabajando y no perdemos tiempo en llorar, ¿no es cierto? Es lo que nos tocó y con mucha responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad es con mayúsculas, esto no es para la foto. Y si van a hacer política con la educación, creo que no es el camino. Que me critiquen que les caigo mal, no tengo ningún problema. Es parte del juego. Que fueron motivadas políticamente, que eran cosas conocidas y que se trabaja para enfrentar las deudas, pero también se trabaja en la calidad de la educación, son las respuestas del alcalde. Los dimes y diretes en todo caso están lejos de llegar a su final. Y la fiscalía no descarta apelar al cambio de medida cautelar que favoreció a una ciudadana argentina que en noviembre del año pasado, manejando un estado de ebredad, provocó un accidente que costó la vida a un ciudadano colombiano. Este miércoles efectuó una audiencia de revisión de prisión preventiva de Mariela de los Milagros Mañé, quien hasta ese día se mantenía privada de libertad. En dicha audiencia, la defensa logró sacar de la cárcel a la imputada luego de que la tarde del viernes 24 de noviembre del 2017 protagonizara un fatal accidente de tránsito donde falleció un ciudadano de origen colombiano. El fiscal Fernando Dobson no descartó apelar al cambio de medida cautelar. El Tribunal Oral estimó modificar la medida de prisión preventiva decretando la medida de arresto domiciliario total y a raíz corregional bajo el entendido de que se encuentra pendiente en el Tribunal Constitucional una discusión de la posible aplicación de la ley Emilia. Así es que el Tribunal con esas circunstancias, vale decir que se encuentra aún pendiente ese pronunciamiento y no se ha podido agendar aún el juicio, estimo modificar esa medida cautelar. El accidente ocurrió cuando la conductora de nacionalidad argentina en manifiesto estado de ebriedad y sin licencia de conducir manejaba su auto por calle Manuel Rodríguez que al llegar a la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda no habría respetado el CEDA El Paso impactando lateralmente al vehículo conducido por Mario John Caravalli de 47 años, fallecido en el lugar. Lo que pasa es que la Fiscalía está solicitando la imposición de una pena de 8 años de cárcel. En la medida de que el Tribunal imponga una pena similar a la que se está acusando no sería susceptible de aplicarse penas sustitutivas, sería una pena de cumplimiento efectivo. De manera que estimamos que no era una circunstancia trascendente para efectos de modificar la medida de prisión preventiva y probablemente en base a ello sostengamos un recurso de apelación de esa medida ante la Corte de Apelación. El pasado 12 de abril, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado, por lo que el fiscal dijo que no descarta apelar a dicha modificación. La mujer actualmente se encuentra con arresto domiciliario total y firma mensual a la espera de su juicio en el que arriesga 8 años de cárcel. Y atención, porque el Servicio Impuesto Interno amplió el plazo que tienen los contribuyentes para presentar declaraciones de la renta y optar así que le entreguen la devolución de impuesto en la primera fecha que consiguiera el calendario de pago, el 11 de mayo. Originalmente los contribuyentes tenían hasta hoy para hacer la declaración de sus rentas y en caso de pedir devolución, obtenerla el 11 de mayo. Ahora, y en una medida que busca facilitar aún más el proceso, se optó por ampliar hasta el domingo el periodo para declarar y recibir la devolución en esa fecha. La directora regional de Impuestos Internos informó además que hay un aumento en la cantidad de declaraciones recibidas en Magallanes. Como este es el primer año donde ya la reforma es implementada en su totalidad, se han implementado varios productos de facilitación para que los contribuyentes puedan cumplir con su declaración tributaria este año. Se amplió el periodo para recibir la devolución en el primer bloque, digamos que es el 11 de mayo. Entonces ahora todos los contribuyentes que presenten su declaración de renta con devolución entre el primero y el 22 de abril, van a poder recibir su devolución el 11 de mayo. Nosotros a la fecha llevamos 18.800 más o menos contribuyentes que han presentado su declaración de renta y eso es aproximadamente un 25% más de lo que lo habían hecho a esta fecha los contribuyentes del año pasado. Se destacó que la propuesta de declaración que el Servicio de Impuestos Internos ofrece a la mayoría de los contribuyentes en su página de internet ayudó a acelerar las declaraciones y llegar a estas cifras de cumplimiento. Vamos a hacer parte de la segunda pausa comercial y después te voy a contar cómo han reaccionado los expresos políticos de Magallanes después que se retiró por parte del gobierno el proyecto de ley que iba a otorgarles una reparación económica. El paisaje se llena de colores intensos y tu closet también. Vive el otoño sin frío y con el mejor estilo. Ven y encuentran moda de temporada otoño-invierno. Además de todo lo nuevo para tu hogar que trae la colección Cano Invierno 2018. Te estamos esperando. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur Zona Franca. Parrillas tradicionales, como el clásico chulengo. Full equipadas, para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros, ideales para tu quincho. Ven y visítanos en Crosur Zona Franca. Si tienes un proyecto de inversión que aporta al desarrollo regional, postula al programa IPRO de Corfo. Cofinancia hasta el 40%. Con un tope de 30 millones. Proyectos mínimos sobre 12 millones. Necesitas tener inicio de actividades como persona natural o jurídica. Se privilegiarán las propuestas que posean un plan de negocios y sean una oportunidad de mercado para el desarrollo regional. La competencia se desarrollará en cada una de las cuatro provincias de Magallanes. Aprovecha esta gran oportunidad, materializa tu inversión y aporta al desarrollo de nuestra región. Ingresa a www.corfo.cl. Descarga las bases de tu provincia y postula. Tienes plazo hasta el 7 de mayo, hasta las 15 horas. Corfo, Gobierno de Chile. Expo Novios Magallanes. 28 de abril desde las 12 horas en el Hotel Cabo de Hornos. Todo lo que necesitas para la realización de tu boda en un solo lugar. Están con los diferentes servicios que requieres para ese momento único en la vida. Concursos y premios para los asistentes. Y al finalizar, un espectacular desfile de modas con los hermosos vestidos y trajes de novio. Te esperamos en Expo Novios Magallanes. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Megasalud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venta de entradas por Sistema Ticket Pro, Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Salvatore Adamo en concierto, el mejor regalo para el Día de la Madre. Salvatore Adamo en con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ella... Inscribe a tu perro para que acceda en forma gratuita a la implantación de microchip, uno de los requisitos fundamentales que exige el Registro Nacional de Mascotas. Inscripciones al teléfono 6122-00502, al correo electrónico veterinario-e-puntarenas.cl o en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato, ubicadas en calle José Menéndez, 1129 de 9 a 1230 horas. La Municipalidad de Punta Arenas, por una tenencia responsable de mascotas. A ver, a propósito de la promoción para ir a ver a Salvatore Adamo, no va a ser el único artista internacional que se va a presentar en Punta Arenas en los próximos dos meses. Primero, Salvatore Adamo, ítalo belga. Y después, en junio, a mediados de ese mes, llegará Ismael Serrano, cantautor español, que actuará también en nuestra ciudad. A ver, hay más noticias. Expresos políticos de Magallanes, en definitiva, rechazaron la medida del gobierno de retirar desde el Congreso el proyecto de ley que iba a entregarles una reparación económica. Fue uno de los últimos proyectos enviados por la expresidenta Michelle Bachelet al Congreso y buscaba reparar con un aporte económico por una vez a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero el gobierno optó por paralizar ese proyecto, argumentando su elevado costo para las arcas fiscales. Valga mencionar que el proyecto de reparación para los expresos políticos fue retirado por el presidente Piñera el día después de que fue aprobado en la Comisión de Derecho Humano de la Cámara. El trámite fue abruptamente interrumpido, lo que grafica la voluntad del gobierno de no proceder a otorgar reparación a las víctimas de tortura y prisión ejecutada por el Estado bajo la dictadura cívico-militar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se manifestó contraria a la medida del gobierno, señalando que el aporte económico que se niega a las víctimas era fundamental para su sobrevivencia y dignidad. Y en la población Nelda, Panicucci y Bianchi se está desarrollando en estos días el operativo de retiro de cada chureo de los patios de las viviendas. En general, por donde ha pasado el camión, ha habido una muy buena recepción por parte de la comunidad, por parte de los pobladores. Es una buena ocasión para deshacerse de los viejos artículos que siempre se acumulan. En tres días de trabajo se atendieron los requerimientos de 600 familias del sector para que se llevaran los cachureos que han ido quedando con el paso del tiempo. Viejos televisores, colchones que ya no se usan, muebles y hasta carros de supermercado salieron en este operativo de limpieza que la municipalidad quiere seguir ejecutando hasta barrer toda la comuna. Seguimos con la tendencia de estar cooperando positivamente con esta iniciativa de los vecinos. Hasta el día de hoy llevamos cerca de 3.500 metros cúbicos y 5.300 casas en total de intervención. ¿Qué es lo que más está sacando la gente de sus casas? Neveras, asientos, lavadoras, un poco de camas, todo. Y muchas cosas bastante llevamos allí. Tratamos de hacer lo mejor posible para que la ciudad se mantenga en buen estado, limpia. Lo que sí recalcar a la gente es que es chatarra, no basura, porque mezcla la basura con la chatarra. Pero insistirle a la gente que es la chatarra solamente, no neumático, aceite ni baterías. Se estima que en un año y medio los recolectores habrán pasado por todos los sectores de la comuna retirando estos cachureos para dejar una ciudad más limpia y amigable con todos. Empiezan los días de frío y aparecen las ganas de quedarse en casa. Si quieres hacer de tu hogar un lugar lindo y cómodo para pasar las tardes junto a tu familia, visítanos y encuentra esos muebles que necesitas para decorar y crear ese espacio que tienes en mente. Te esperamos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile, con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Reina Nuestro Local, Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. Admisión 2018, piensa diferente. Piensa en inglés. Estudia inglés en Instituto Británico. Hasta un 15% de descuento por convenio. Cursos de inglés jóvenes y niños. Únete a la red de profesionales bilingües de la Patagonia y aprende inglés en clases 100% presenciales. Llámanos al 612-229-459. Instituto Británico. Un puente hacia el futuro. ¡Gracias! 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 Edición Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!